Hola, bienvenidos al podcast de cine de Humo Negro, en su capítulo número 56. Mi nombre, Angelo Llanes, me encuentro junto a Claudio Tapia y Simón Arias. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien. Bien, bien, ¿y tú? Bien, también, qué bueno. Volvemos en el capítulo 56 después de una pausa, un descanso que nos tomamos, y hoy día vamos a hablar de The Shining de Stanley Kubrick y Sunset Boulevard de Billy Wilder. The Shining de 1980, este año cumple 40 años, y Sunset Boulevard de 1950, que cumple 70 años. Porquitos. Sí. Así que partamos al tiro con The Shining. Sí. Y les cuento de qué va esta película. Basada en una novela de Stephen King, Jack Torrance interpretado por Jack Nicholson, se traslada con su mujer y su hijo al hotel Overlook para encargarse del mantenimiento del hotel en la temporada de invierno. Jack, quien es también un escritor, se va a tomar este tiempo para trabajar en su novela. Pero este hotel esconde secretos y Jack también, y pasan muchas cosas tenebrosísimas. Este hotel está construido sobre un cementerio indígena. Eso podría ser luces de lo que está pasando, o no también, porque esta película está envuelta en un grado de misterio y ambigüedad terrorífica. Y no les cuento más porque hay que descubrir qué está pasando. Yo escogí estas dos películas, las escogí yo esta semana. Hace tiempo que queríamos hablar de The Shining, que esta vez quisimos traerla. La escogí porque quería verla de nuevo y quería partir contando y diciendo que me sorprende al verla de nuevo y sabiendo lo que va a pasar, lo terrorífica que es igual, lo inquietante que es igual. Y eso siento que está tan bien logrado y pasan los años y no sé, como que no se desgasta esa sensación de inquietud y terror, ¿cierto? Que esta película, yo la encuentro terrorífica y está catalogada también así. Se le han hecho muchas lecturas, pero quiero saber cómo se relacionan ustedes con ella. Todavía la habían visto antes, me imagino. Sí, varias veces. Varias veces. Yo un par de veces nomás, por lo menos. Sí. Porque igual como que me daba como miedito. Ahora como que no me dio miedito, pero me dio angustia. Me sentí inquietante más que ese terror que te asusta. Creo que todo radica, y con esto podríamos terminar esta parte del podcast, todo radica en el poder de las imágenes que tiene la película, weón. Creo que eso es eterno, y Kubrick era tan talentoso que esa weá la cachaba, weón. Es el poder de las imágenes. La historia puede ser... Esa historia la hemos visto mil veces repetidas después, ¿cachai? Finalmente es como el típico... La típica historia del drama de violencia intrafamiliar, o incluso de lo que puede ser el alcoholismo dentro de un núcleo familiar. Pero es el poder de las imágenes. Son las imágenes, la weá. Está... O sea, ahora entiendo cuando... Cuando, por ejemplo, siempre se... Porque siempre se habla mucho de la cantidad de tomas de escenas que... O sea, de tomas que hacía Stanley Kubrick, y que dejaba a los actores y al equipo tirado. O sea, los dejaba... Los dejaba con la lengua afuera, weón. Y ahora como que entiendo un poco eso. Siento que... Siento que el concepto de imagen está por sobre todas las cosas en esta película. Sí, completamente de acuerdo con eso. Tú, Simón, ¿cómo te relacionas con esta película? Es que yo vengo viendo esta película de muy, 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 muy chico. Entonces, como que cuando ya... Cuando la vi por primera vez más consciente, como más adolescente, como que ya me la sabía de memoria. Entonces, como que no me acuerdo de que esta película me haya dado mucho susto nunca. Pero sí, la encuentro... Sí, siempre la encuentro inquietante. Y siempre que la veo, efectivamente, el uso de las imágenes, y el uso de la cámara, y el uso del sonido, y el uso del montaje, y prácticamente todos los elementos del lenguaje cinematográfico como que apuntan todo de forma impecable a generar esta atmósfera de... inquietud y... Miedo, sí, miedo. Sí, he estado pensando mucho en la relación que tiene Stephen King con la película, porque Stephen King no le gusta nada a la película. No la quiere nada. Piensa que Stanley Kubrick tomó su novela y la transformó en cualquier otra cosa, y llegó al punto de, como, después, más adelante, como, escribir su propia versión de... de la película. Fue una película para televisión, que nunca llegó a ninguna parte, pero es como, en la que él dice, como, esta es la verdadera adaptación de El Resplandor. Esta es mi adaptación de El Resplandor. Y yo siempre he pensado que está puro weyando, porque la película es increíble. Pero entonces, ahora, dije, ya, la voy a ver con la intención de encontrarle todas las cosas que podrían molestarle a alguien. Como que ya me di vuelta a esta película a esta altura, como que ya... como que la puedo entender por qué a Stephen King no le gustan. Por ejemplo, algo que hace mucho Stanley Kubrick es que... porque tiene un estilo narrativo muy plástico y muy teatral, siento. Como que siempre muestra... habla... siempre cuenta su historia con mucha distancia. Lo vemos en... La naranja mecánica, como tanto visualmente, con el uso de la cámara, que es una cámara muy fría, muy estable, y muy alejada, digamos, de sus personajes. Y también con la forma en cómo sus personajes interactúan entre ellos. Entonces, pensé que... pienso que la... esta película se aleja de la novela, porque en el sentido de que la novela es muy, muy centrada en cómo los personajes la pasan pésimo y se centra mucho en el personaje de Jack Torrance y en la forma en que Jack Torrance se va volviendo loco. Y en lo mal que la pasa Jack Torrance durante la... durante toda la estadía en el Overlook. En esta película, en comparación, digamos, la forma en que se muestra la locura de Jack Torrance es mucho más rápida y menos trágica, siento. Como que en la película hay como un momento en que uno dice, ah, ok, Jack está loco, esto todo se va a ir a la mierda. La novela es mucho más trágico y mucho más gradual, y eso es interesante. A mí, personalmente, me gusta esto, es entretenido, pero eso es algo con lo que puedo empatizar con el Stephen King. Y también me gusta mucho cómo trata a la Wendy, que es la esposa de Jack y está como retratada de una forma como... se siente como una niña que como que no entiende nada y que como que flota por el mundo y que de repente como que pasan cosas malas y ella no entiende nada y eso me molestó un poco viendo la hora. Ahora, de todas maneras, todo esto es como todas estas cosas malas que estoy diciendo de la película, como que igual son detalles muy específicos y que son muy abiertos de interpretación y de todas maneras la película es increíble y tiene momentos de tensión, sobre todo en el último tercio. De nuevo, yo esta película igual como que me la sabía de memoria, entonces como que ya sabía todas las cosas que estaban pasando, pero de todas maneras, como decían ustedes, me seguía como sintiendo como un poquitito de como angustia cuando Jack empieza a dejarla embarrada. Pero eso es lo que me pasó viendo la obra. Pero interesante eso como de ver la visión como de Stephen King. Yo no estoy relacionado mucho con la novela. Solo tengo como la información de la película más como lo que he dicho a él como de la película, que no le gusta esta adaptación. A mí una de las cosas que me gusta y por la que estoy de acuerdo con que se basa como en las imágenes, es como nos van dando como información de lo que podría estar pasando o podría llegar a pasar como al principio de la película. En la entrevista que tiene Jack, en las visiones que a lo mejor está teniendo Danny, el hijo de Jack y Wendy. Entonces siento que esa información que nos entregan al principio, después con lo que va pasando, como que no es tan sorprendente como lo que está pasando, sino en cómo lo muestra. Nos cuentan de que mucho tiempo atrás hubo también un cuidador con su familia, hubo una tragedia, este cuidador mató a su familia y luego vemos quizás a las hijas de este cuidador. Entonces, que podría haber sido cualquier otra imagen, pero la icónica imagen como de las gemelas, es terrorífica igual por cómo está mostrado. Siento que como que en cada cuadro hay demasiada información, como que puedes detener cualquier fotograma y sentarte a mirarlo y hay muchas cosas que están ocurriendo como en términos como visuales, pero eso le suma como a la totalidad de la película y siento que por eso como que funciona tanto y por eso el poder como de las imágenes que tiene es tan potente, porque logra como causar terror, no quería repetir terror, pero siento que es eso al final, es como la angustia, el terror, lo inquietante, como que está resumido como en cada cuadro que te está mostrando. La música también, la mezcla de esos, hay unos movimientos de cámara, unos zoom in, que se mezclan con el sonido y que se sienten un poco como jumpscares, pero no son jumpscares, no es como que te pongan una cosa fuerte en la cara, sino que como que te muestran algo y te, digamos, te lo puntúan con un sonido. Es como una enfatización. Claro, eso, enfatiza lo que los personajes están viendo y lo que están sintiendo a través de ese movimiento de cámara y es muy efectivo, genera, genera ansiedad y también el uso de estos planos muy largos de seguimiento de los personajes mientras van caminando por los pasillos del hotel y no sabéis, y se genera la sensación de que, oh, no sabéis lo que vas a encontrar a la esquina siguiente, ay, 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 y después aparece algo y no hay tanto espectáculo al mostrarlo, no hay un, no hay necesariamente un ping o un salto o una weá que te salte y que te traten de hacer boo, sino que simplemente te muestran algo que no debería estar ahí, algo antinatural y ay, 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 se aprieta la guata y sobre todo al final cuando llega un personaje a ayudarlo, sin entrar en spoilers, hay un plano de seguimiento de él que termina en en un momento, pero muy cortito y aterrador, si alguien no ha visto esta película, vea, espere ese momento y, Dios mío, salte, sabía que iba a pasar e igual salte viéndola ahora, ah. De hecho es tan así lo que tú decís, que una de esas imágenes es encontrarse con la puerta abierta, la del 237, y incluso eso es inquietante porque va generando la tensión con estos planos largos, estas secuencias largas, y va ir recorriendo, recorriendo, y tú decís, ya, me voy a encontrar con un mono feo, me voy a encontrar con la gemela, me voy a encontrar con cualquier cosa sangrienta, y no, es solamente ese cuarto abierto y te cagáis de miedo, tú decís, ya, listo, la hizo, ¿cachai? Entonces, siento que por eso por eso digo, creo que, creo que finalmente, bueno, yo entiendo más o menos la, esta disputa King-Kubrick, cacho más o menos cuáles son los cambios reales entre la novela, que son muchos, muchísimos, finalmente siento que Kubrick usó la novela casi como una inspiración nomás, para poder hacer esta película, y claro, son demasiados los cambios, finalmente, igual yo estoy de acuerdo con Stephen King, en que siento que la elección de Jack Nichol, sorpresa que me encanta, que creo que este es su papel, ¿cachai? Como que no, era, es difícil ver a otro actor en este papel, de todas maneras, esta vez estoy de acuerdo con Stephen King, que me pareció que el hueón ya llegaba un poco loco, ¿cachai? A este hotel, incluso a la entrevista, no sé, quizás esa cosa de ser demasiado canchero, le da como, le da como ese estilo como de locura, siento que si hubiese sido un poco más apocado, más tímido, quizás, ¿cachai? Y hubiese ido gradualmente convirtiéndose en esto que se convierte, hubiese sido mucho, mucho mejor, pero no lo sabemos, y creo que, creo que así como está, funciona. Claro, es que es la película que es, y definitivamente si viéramos a Jack en un principio de la película como más querible, y empatizáramos con él, y sintiéramos, fuera más doloroso cuando se empieza a ir a la mierda todo, sería una película distinta. Claro. Quizás sería una película buena, pero esta película que hizo Stanley Kubrick, y la historia que quería contar, de todas maneras, es muy, muy buena. Sí, creo que es lo mismo que pasa con Shelley Duvall. Shelley Duvall, tampoco su personaje en el libro es así, es más viva, ¿cachai? Sí, es harto más bacana Wendy en la novela. Sí, es como la típica cuica, rubia, que nunca ha tenido que pasar por ningún problema, una cosa así, bueno, no cuica, pero rubia. Sí, también siempre, esa es como la principal diferencia que se me viene a la cabeza cuando pienso en ellas dos, no, Wendy rubia, no, pero filo. La cosa es que siento que ese personaje está mucho mejor insertado en la interpretación de Kubrick, pese a que uno es súper doloroso ver cómo sufre tanta hueá, y más y más puede enterarse de todo lo que sufrió para hacer la película, cómo la trataba toda la gente en el set, Kubrick cómo la trataba. Entonces, claro que ya está, quedó después totalmente agradecida de lo que hizo. Hay entrevistas, bueno, sobre todo el documental de Vivian Kubrick, la hija de Stanley Kubrick, donde la muestran, y que ha demostrado a lo que es sometida, pero después hay unas entrevistas posteriores que ella da, y está totalmente agradecida. Dice, no lo volvería a hacer, pero agradezco totalmente haber participado en este tipo de experiencia, ¿cachai? Pese a lo fuerte que fue, ¿cachai? Como que finalmente Kubrick sacó lo mejor de ella en actuación, porque Shelley Duvall tampoco digamos que es como la gran actriz de esa época. Sí, yo no conozco el trabajo, o sea, no he visto ninguna otra película, ningún otro papel de ser igual. Este es el más icónico. Sí, pero ¿en serio después de Full Síndrome de Estocolmo o qué? No, no, es un poco lo que le pasa a los actores con David Lynch. David Lynch también es un güey bastante, no pesado quizás, pero sí es bastante exigente. Claro, nunca al nivel de Kubrick, porque Kubrick de verdad hay secuencias donde iban en la toma 45 y luego le decían ya basta. Hay una anécdota muy conocida que es ¿qué es lo que quiere señor Kubrick? Esa frase que es de... ¿cómo se llama el actor el otro que tenía el resplandor? Ah, se me olvidó. Scatman Brothers, algo así se llama. El gallo en ese tiempo tenía 69 años y hay un momento que Jack Nicholson contó esta cuestión después que iban en la toma 45 y él quería hacer 60 tomas, Stanley Kubrick. No es que hayan salido mal en el camino, él desde un principio quería 60 tomas de la misma escena. Y ya en la toma 45 el Scatman Brothers echa a llorar y le empieza a decir ¿qué es lo que quiere señor Kubrick? ¿qué es lo que quiere señor Kubrick? Bueno, en llanto así, ya no podía más, ¿cachai? Si el güey dejó loco a toda la gente. Piensa que al güey a este loco que inventó la Steadicam y que lo contrató para esta película, le habían dicho que no se demoraba más de 6 meses. Pero igual estaba urgido porque conocía cómo trabajaba Kubrick. No, no, si no, no se demora más de 6 meses. Y vos decías, pero tiene que ser 6 meses porque me tengo que ir a filmar Rocky II. Oye, ya estaba contratado para Rocky II. Y en 6 meses no llevaban ni el 50% de la película filmada, pues weón. Y el güey tuvo que llegar a un acuerdo para pasar una semana filmando Rocky II en Estados Unidos y volver a Inglaterra a filmar, a filmar el resplandor. Porque más encima, como Kubrick todo lo filmaba en Inglaterra por su miedo a... Tenía miedo a volar, ¿verdad, Kubrick? No, tengo idea. Bueno, creo que sí. La cosa es que los actores y todos los equipos y todas las weas se tienen que trasladar para allá. Y el güey no usa estudios. De hecho casi todo el resplandor, salvo los exteriores, están grabados en estudios. Y ni siquiera el laberinto está grabado en un exterior, entiendo. Entonces pasaba eso, con onda el weón siempre buscando como la cosa... No sé por qué estaba diciendo esto, ya se me olvidó, pero esa es la wea. Este weón busca como la cosa perfecta y eso nos deja exento a los actores. Es tan así que hay un ejemplo que creo que grafica toda la manía del weón. Usan unos sustitutos, generalmente las industrias de cine, como en Hollywood, usan sustitutos para hacer las mediciones de luz, con el fotógrafo, iluminador y todo eso. ¿Cómo? Standings. Standings, ya, los standings. Y este weón no quiso. Tenía que tener a los actores principales haciendo las pruebas de iluminación. Entonces lo weón estaba muchas más horas en los sets y todo eso. Era de verdad, esta película es muy reconocida por lo que sufrieron todos, no solo los actores, el equipo, todos, haciéndola. La misma frase de... ¿Cómo es la frase? Jack, puro trabajo, ¿cómo es la wea? Sí, el puro trabajo y sin juego le enojan a Jack. Una cosa así. Claro, bueno, la cosa es que esa frase aparece, para la gente que no la ha visto todavía, aparece en muchos papeles que este weón está escribiendo, pero así muchos, onda cientos, escrito de diferentes formas, con diferentes diagramaciones y todo eso. Y eso tuvo a una de las personas del equipo escribiendo durante semanas esa wea, trabajando solamente en eso. Algo que en un computador ahora lo hacía en una hora, ¿cachai? Claro. Estaba pensando, viendo esos papeles, dije como, ah, alguien tuvo que escribir esos papeles. Sí, sí, de hecho es lo que uno piensa. Entonces creo que por ahí va un poco. Creo que Kubrick entiende lo que es el poder de la imagen, entiende el cine, o entiende, digo yo, como si esto era vivo. Entendía el cine a la perfección y en su estilo, siempre desde su estilo, si ese es el punto. Sí, tiene un estilo muy propio. Yo sí quiero decir, antes de terminar con esta película, que todas estas historias acerca de Stanley Kubrick siendo como muy exigente dentro del set y como exigiendo cierta cantidad de tomas por las puras, como que igual entiendo que ya, sí, esto es bueno, pero de todas maneras siento que igual lo elevamos demasiado como director, como que eso de todas maneras no está bien y hay formas diferentes de hacer una buena película, quería decirlo, porque si te están preguntando qué quieres y tú no contestas, eso no habla muy bien de ti como director, Stanley. Quizá deberías buscar otras formas de comunicarte, Stanley. No sé tus palabras, Stanley. Ya no te escucho. Eso quería decir, antes de cerrar esta película, la raja. Estoy de acuerdo en que 40 tomas de algo exagerado. Sí. 5, 10, está bien. No sé, no soy director de cine, pero supongo que 5, 10, está bien. Sí, no, igual David Fincher también se pega sus 60 tomas y es como ya, ok, pero... Pero no podía ser 60 tomas de todo, güey. Seamos más amables con la gente con que trabajamos, por favor. Ya, entonces recomendamos totalmente esta película a los tres. Sí, sí, sí. Sí, completamente. Yo también. Es intensa y se disfruta mucho. Gracias por traerla, Angelo, fue bueno revisitarla. Me encanta ese movimiento de tracking, por cierto, de cuando está pegando los hachazos a la puerta y me encanta porque más encima no es el director, no es el camarógrafo el que hizo eso. Eso lo hizo Stanley Kubrick. Él hace esa toma. Él pesca la cámara e inventó una hueá con un trípode y empezó a hacer esa toma, que es genial. No sé, nunca he visto una imagen. He visto hachazos, pero esa hueá es un hachazo elevado. Se mueve todo. Es muy particular, sí. Supongo que nos quedaron caletas y cosas en el tintero, por decir, esta película, pero bueno, en honor al tiempo... Sí, yo quería cerrar la peli con... que esta es la tercera visita que hace Stanley Kubrick en este podcast. Pueden ir al capítulo número 9, si es que quieren escuchar sobre Ice White Shot, y el capítulo 21, si es que quieren escuchar de 2001, Odisea en el Espacio. Ah, ¿verdad? 2001 la tuvimos. Sí, de veras. Y por eso me acordé de lo de que le tenía miedo a volar, porque lo comentaron en ese capítulo. Sí, sí. Sí. No estaba tan equivocado. Ya. Bueno, y otra película que hablamos recientemente, Session 9, que está muy inspirada en El Respandor, y creo que sería un ejercicio chistoso comparar las cosas que tienen en común y las cosas que tienen diferentes, porque son muy distintas, pero muy similares también. Capítulo 54 fue, parece, ¿cierto? Creo que fue hace dos capítulos. Sí. Ya, entonces pasamos ahora a... Sunset Boulevard de Billy Wilder. ¿El Ocaso de una Vida le pusieron acá? Eso dice en Wikipedia. Sí, yo le vi otras traducciones, pero no sé dónde son, así que les creo. El Ocaso de los Dioses parece que se llama en otro lado. Sí, algo así. Pero acá en Latinoamérica se llamó El Ocaso de una Vida. Pero buena adaptación del nombre, creo. Les cuento de qué va Sunset Boulevard. Dale. Tenemos a Joe Gillis, interpretado por William Holden, quien es un guionista que está arrancando de las deudas, está siendo acosado por sus acreedores, y en esta escapada se refugia en una antigua mansión que resulta ser la casa de Norma Desmond, interpretada por Gloria Swanson, quien es una famosa actriz del cine mudo, ya retirada casi por obligación. Ella vive sola con su mayordomo y lleva años planeando su regreso. Entonces está trabajando en un guion para poder presentarlo a los estudios de Paramount y volver a la pantalla grande. Entonces le pide a Joe que le corrija, le revise y trabaje en este guion con ella, y Joe sin mayor opción se ve casi obligado a trabajar con ella, es contratado casi por obligación, llega a vivir con ella, y la historia se mezcla entre la relación de conveniencia y emociones que surgen entre estos dos personajes, y particularmente en la vida de Norma Desmond, que le ha costado lidiar con su retiro y su vida actoral. De eso va Sunset Boulevard. Esta la escogí porque hace rato que la vi y me había gustado mucho, creo que habla de de hartas cosas. Lo más obvio es Hollywood, siento que es súper meta en como las cosas que cuenta, tanto como por quienes interpretan a ciertos personajes. La misma Gloria Swanson, que igual fue famosísima en la era del cine mudo, y otras más que quizás vamos a mencionar. Además, no sé, siento que es súper, retrata muy bien como el paso a lo mejor del cine mudo, el cine sonoro, sin ser tan edulcorante a lo mejor como, no sé, cantando bajo la lluvia, sino que es mucho más real en cuanto a la carrera de quienes trabajan en la industria hollywoodense en particular, no sé, si tanto en el cine en sí, pero sí el cine hollywoodense pomposo y grande. Además que esta historia igual tiene harto de noir, igual hay un crimen entre medio, no voy a revelar mucho. No voy a revelar mucho si sale al principio. Pero no sabemos quién es, no sabemos quién es, no sabemos quién es. Se nota al tiro quién es, quién está muerto. No, no sabemos quién es ni quién lo hizo, es un misterio que hay que resolver. Yo creo que, yo creo que, es porque quería hablar de eso, porque la película tiene, sorry, voy a despoilear los primeros cinco minutos de la película, el narrador está muerto. ¡No! Pero sí es él, el ángelo, yo creo que tú no lo hagas. Sí, no, sí, se cacha al tiro. De hecho, es un comienzo... American Beauty. American Beauty, sí, eso es lo que hay que imaginarse. Y el misterio es quién y por qué. Sí, claro. Y eso sostiene muy bien, exactamente igual que Belleza Americana, sostiene toda la película con un poquitito de suspenso, de qué va a pasar, cómo vamos a llegar a esto, qué circunstancias horribles van a llevar a este desenlace. Que funciona muy bien, funciona muy, muy bien. ¿Tú la habías visto, Simón? Yo la vi por primera vez para esto. Sí, o sea, más o menos, la había visto hace como... La vi como hace un mes y me enteré que íbamos a hablar de ella para el podcast y fue como ¡Ah, perfecto! La vi hace tres días. Ya. ¡Oh, qué bacán! No me la repetí para esta ocasión, pero la tengo bien fresca aún. Y sí, es que estudié cine, entonces obvio que me dijeron, tienes que ver esta película y nunca la vi. La vi ya salido de la universidad, de la escuela, entonces me la debí hace muchos, muchos años. Y puedo entender perfectamente por qué me la enseñaron, o me la intentaron enseñar en todos los ramos de guión que tuve, porque es muy especial esta película. Sí, la vi por segunda vez. ¿Sí? Sí. La vi una sola vez y me gustó mucho y ahora me gustó al mismo nivel. Pensé, dije ya la típica, me va a bajar, porque uno ya sabe como ciertos recorridos de la película, pero no me bajó nada. Ah, sentí que me entretuvo todo el rato. Quizás lo que siempre me ha chocado con las películas antiguas, así estoy hablando, pre-60, es como el tipo de actuación, que es un poco más teatral, un poco más casi de pantomima, ¿cachai? Que es como la herencia un poco de precisamente el cine mudo. Y es como ese, son esas actuaciones como de transición, ¿cachai? Claro. Y como que no está muy bien establecido como el método, después cuando llego, bueno, todo eso. La cosa es que eso nomás me chocó un poquito, pero es porque siempre me choca, como que ya admito de que las actuaciones van a ser como de esa forma. Y como que hay ciertas cosas como morales que son como medio infantiles, encuentro, sobre todo en el amor, como que están camufladas y uno sabe de qué weas están hablando, que es como no necesitan camuflarlo, ¿cachai? Ya, como ese tipo de cosas, pero en todo lo demás, la película primero me entretuvo mucho, es muy entretenida, está muy bien hecha, está parte como, tiene, en realidad todavía durante todo el metraje tiene este tufillo de cine noir, y de tratar de, pero es que eso es lo que me gusta, porque hay una crítica, y tal como dice el Ángelo, hay una metacrítica al mismo sistema de Hollywood que se va desarrollando en la película, a la par de este otro estilo, de este género como de cine negro, ¿cachai? Que es como más tradicional y tiene como cierto... Sí, por eso mismo a mí no me molesta tanto como todos estos elementos que se sienten muy de cine antiguo, porque como que dentro de esta película que habla acerca de cine y habla acerca de las personas que viven del cine, que son personas que tienen ciertas características y ciertas personalidades, como que todo esto hace que esas decisiones estilísticas respecto a la forma de actuar de los actores, o incluso el ritmo narrativo, o todas las cosas que pasan en la película, como que todo se siente más un poco coherente con el universo que están representando, entonces como que todo se siente muy coherente. Sobre todo el personaje de Desmond, ¿cuál es el nombre? Perdón, Norma. Norma, Norma. Ya el personaje que interpreta a Gloria Swanson, puta, le calza perfecto. Porque ella habla, me di cuenta esta vez, primero las expresiones faciales, son muy expresionistas, y además todo el movimiento de mano, el cuerpo, el cómo se pone de repente de perfil, como de 45 grados, ¿cachai? Es como que, es la sensación de una persona que está actuando todo el rato. Pero no es que tú estés notando de que está actuando, sino que actúa de que actúa. Es una hueá muy extraña, es meta, ¿cachai? Entonces le calza perfecto, porque los personajes que la rodean no se expresan de esa forma. Son más naturales, son más normales. Y eso, ahí está también el manejo de Billy Wilder, que, bueno, para quien no conoce a Billy Wilder, es un gran, o fue un gran, gran, gran director. Gran director con grandes películas, con películas maravillosas, como The Apartment, que es una de mis favoritas de él. Entonces, ahí es donde está la buena mano de él, ¿cachai? O sea, no todos los directores eran capaces como de sacar ese tipo de actuación también en los actores y actrices de esa época, ¿cachai? Sí. Pero sí, me gusta eso, que sea coherente como con la historia, porque Gloria Swanson, claro, es súper exagerada en todo lo que hace, pero calza todo súper bien, como que no... Se entiende que se esté como alimentando como su fantasía, o el resto de los personajes sea como condescendiente casi con ella, con lo que ella vive, y como que se le alimenta de que actúe de esa forma. Entonces, es cierto que todo lo que hace, a ojos nuestros, a lo mejor puede ser falso, pero está como también construida, y ella cree tanto en su propia fantasía y en lo que está viviendo, que calza súper natural en la historia que está contando Billy Welder. Eso me gusta a mí como los personajes, estos dos personajes principales, como enfrentan la realidad, porque son dos formas distintas de enfrentarla. Una es como haciéndote el loco con la realidad, ¿cachai? Que en el caso de Norma Desmond, y en el caso de Joe Gillis, es aprovecharte de esa realidad, ¿cachai? Y tratar de sacar partido de esa weá, ¿cachai? Sí, él es completamente cínico, como que en ningún momento se las da de artista a la hora de trabajar en guión en Hollywood, para él es todo fórmula, fórmula, hay que sacar, sacar, trabajar, trabajar, y para ganar plata, porque no hay arte, digamos, como que en ningún momento él habla acerca de cómo hacer arte o hacer una obra importante, sino que es todo para él fórmula y éxito. Y eso también lo hace chocar con la figura de otra guionista que aparece más adelante en la película. Que es mucho más idealista. Claro. Y que ella, también después sabemos que ella ha crecido siempre como en el mundo del cine, entonces siempre ha estado idealizándola. Entonces son como tres, digamos, generaciones diferentes que tienen diferentes formas de relacionarse con el cine, porque la norma de Desmond también es muy idealista respecto al cine y que el cine no debiera ser hablado porque necesitamos palabras para realmente comunicarse, tenemos nuestro rostro. Claro. Mientras que Gil dice que es mucho más cínico, es como el cine es una industria, y la otra chiquilla que dice, no, que es más joven también dice, no, el cine es arte. Y todo esto dentro de esta historia en que chocan estas tres generaciones, es muy cool y siento que sea tan consciente respecto al choque de visiones y el choque de actuaciones y al mundo que está representando hace que se sienta muy vigente aún, que no se sienta que haya envejecido. Como que es una pequeña cápsula de tiempo de cómo era la industria en ese tiempo y sigue sosteniéndose como eso. Eso es lo increíble. Tenemos que pensar que tiene 70 años, o sea, un poco menos de la edad de todos nosotros juntos, ¿cachai? Es caliente tiempo y es típico que cuando uno ve películas como de esa época ya no calza muy bien con la mentalidad que tiene la gente de ahora, con lo que tenemos ahora, ¿cachai? O cómo pensamos ahora, cómo concebimos el mundo finalmente y cómo concebimos el cine por consecuencia. Entonces siento que esta película, tal como dice Simón, se mantuvo en la cápsula del tiempo, ¿cachai onda? Es tan fresca ahora como supongo que lo fue en ese tiempo. De hecho en ese tiempo como que la odiaron mucho ejecutivo y mucha gente involucrada en el cine en Hollywood. Porque de verdad era bastante dura con ello y el tema que trataba finalmente, insisto, era una realidad, era algo que estaba pasando y lo retrató muy bien Billy Wilder en su guión y tanto en el resultado de la película. Ahora quiero decir que esta película me encantan todos sus elementos, que esa es muy importante porque generalmente hay algunos elementos que no te gustan, ¿cachai? Y te dejan un poco, coja la experiencia. Creo que acá está todo muy bien. La fotografía, la música, el diseño, todo, o sea, todos los diálogos, ¿cachai? Los diálogos están muy bien puestos, cada personaje tiene su forma de dialogar en pantalla y eso, bueno, eso depende también de un muy buen guión, ¿cachai? Pero creo que todo, creo que todo lo que está puesto en pantalla son elementos que en combinación me hacen tener una experiencia satisfactoria. Y eso me volvió a pasar esta vez, pese a que yo esta película la vi hace 20 años, cuando cumplía 50 ya, ¿cachai? No yo, la película. Y ahora la veo 20 años después, cuando ya tiene 70 años y siento que de verdad no ha perdido nada de frescura, nada, nada, nada. Y hay partes muy chistosas, además. Muy chistosas, Norma es muy graciosa. Sí, siento que esta película tiene como, es el momento cringe, o tiene el momento cringe más antiguo que he visto en toda mi vida, cuando le hace como numeritos a... Weón, León, León, el profesional, me acordé de esa weá. Sí, 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 que, ay, Jesucristo, que no lo hagas, decía yo. Norma, no te vistas de Chaplin, por favor. No, oh, lo hizo, ay, ay, ay. El guilis, guilis, el guilis, bueno, el protagonista como tratando de no ofenderla, tratando de no quitarle la ilusión. Pero uno, pero se cacha el tiro que está así como, puta vieja culiada, weón. Está como así por dentro. Y hay momentos notables también, sobre todo los cameos, el de Cecil Villeneuve, obviamente, ¿cachai? Es como tener a, precisamente como que alguien en los 70 hubiese tenido Stanley Kubrick en una de sus películas, actuando caleta y rato, y con uno de los momentos más incómodos de toda la película. Y también tenemos a estos personajes del cine mudo, partiendo por, que son los que juega a póker. Buster Keaton, uno de ellos si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Que está viejito ya, weón, ¿cachai? Sí. Y bueno, y hay otros más, que es Hedda Hopper y Anna Nilsson, que son menos conocidos, pero que fueron como actores bastante tasados en esa época del cine mudo. Entonces todas esas cositas son como súper bacanes, weón, o weas raras, como partiendo por la casa a la que llega, cómo está iluminada, cómo está cuidada, ¿cachai? Y llega y están enterrando, quieren hacerle un funeral a un mono, weón, y después cuando... La presentación del personaje de Norma es como que te deja claro el tipo de persona que está haciéndole un funeral a su mono de mascota. Está completamente desconectada de la realidad de esta persona. Sí, totalmente, weón. Parece Udi, weón. O el mayordomo también, que después descubrimos quién es, ¿cachai? Y es muy cuático porque es sorprendente, bueno, no es tan sorprendente, pero es un poco sorprendente la película descubrir quién es y qué hace ahí, por qué está ahí el culiao, ¿cachai? Porque no está ahí solo por ser mayordomo, ¿cachai? Claro. Pero después, yo leyendo sobre la película descubrí quién es el actor, y el actor... Eso es bien pottería. Es exactamente eso. Sí, porque el actor es Eric Von Strong. Y Eric Von Strong es un director de cine, en realidad, y fue director de cine bubo, que dirigió películas hasta como el 34, 35, y después nadie más lo pescó, y el weón estaba como tirado, y lo eligen para este papel, y el weón acepta, y acepta actuar en la película. Es muy cuática esa wea, weón. Y más encima, una de sus películas sale adentro de la película, pero una de sus películas reales es la wea, ¿no? Es full meta esta película, y es muy... Es Charlie Kaufman Adaptation. Sí, es eso mismo estaba pensando. Es muy, muy... Hay mucha intertextualidad, digamos. Sí. Yo en esta segunda pasada me pude fijar como en todos esos detallitos, que la primera vez era como ver a estos personajes, la historia, y claro, en esta segunda ya era saber quiénes eran las personas, personas, y hasta los diálogos, o sea, cuando llega Norma a los estudios de Paramount, y dice, sin mí Paramount no existiría, es como, sí, porque Gloria Sons, sin ti no existiría. Sí, porque eso pasaba en realidad. Claro. Que ella fue una de las grandes estrellas de Paramount en ese tiempo. Exacto. No en la película, sino que antes, en la vida real. Y trabajó en muchas películas con Cecil Bidemil también, entonces que llegue ahí como Norma, y es bacán, lo encuentro bacán que tenga todos esos detalles, como tan meta, y yo la encuentro muy graciosa. Una de mis partes favoritas es cuando yo estaba revisando el guión, lo estaba cortando, y ella dice, oye, ¿pero por qué quitaste esa parte? No, porque no necesitamos parte siempre. El público siempre quiere verme. Sí, sí. Yo digo, Norma, te amo. Las frases son las mejores. Hay una parte que es como la más conocida, cuando Juan Rocío la está conociendo y le dice, ah, tú eres Norma Desmond, tú fuiste bastante grande en el cine, y le dice, soy grande, las películas son las que se han hecho pequeñas. ¿Cachai? Como ese tipo de salidas, weón. O al final, cuando dice, no voy a decir en qué contexto, para no spoilear. Claro que spoilear una película de 70 años, como que ya me siento medio marciano, weón. Pero para no spoilear igual, cuando dice, muy bien, señor de mile, o señor de mil, ¿cómo se dice? Sí. Muy bien, señor de mil. Hágame, estoy lista para ese primer plano. O la weá, es palollo, weón. Esas son frases muy bacanes. Sí, y el final es tan trágico. Sí. Porque te presentan a este personaje que es muy detestable, muy poco, muy desagradable, y después la vais conociendo, y la vais conociendo, y vais entrando en su vida, y después cuando las cosas se le empiezan a derrumbar, Dios mío, qué dolor. Es muy, muy triste. Afortunadamente, Gloria Samson tuvo una vejez un poco más digna que su personaje, pero eso no quita que efectivamente hayan habido muchas actrices y actores del cine mudo que efectivamente terminaron en la miseria y en el olvido. Y es muy interesante que la película, incluso en los 50, haya sido capaz de decir, oye, quizás deberíamos ser más amables con las estrellas que construyeron Hollywood. Claro. Y eso es algo que sigue pasando en la actualidad, sobre todo con actrices más viejas que dejan de aparecer nomás y se nos olvidaron nomás. Y tiene que ver con la aceptación de los cambios también, porque tampoco podéis detener los cambios. Claro. Quizás de repente los sistemas están mal aplicados, pero los cambios se tienen que hacer igual, ¿cachai? Se dan cambios que sean beneficiosos para algunos y que sean dañinos para otros, pero tienen que haber. O sea, nunca habrían existido. Si la gente de ese tiempo hubiese sido condescendiente con la gente del cine mudo, todavía tendríamos un cine mudo, ¿cachai? Pero en algún momento ese cambio se tendría que haber hecho y habría pasado lo mismo, ¿cachai? La gente del cine mudo habría alegado y que va, no sé, es como un poco el cambio, un ejemplo más superficial, como el cambio de la tele blanco y negro a color, ¿cachai? Yo creo que más de alguna persona no aceptó ese cambio, ¿cachai? No lo sé. En realidad yo creo que todos lo aceptaron, pero no sé, es un ejemplo de mierda para una... Sí, pero siempre hay como resistencia al cambio y la norma de eso es una especie de caricatura al respecto también porque, o sea, todos sabemos que el cambio al cine sonoro fue positivo y salieron grandes cosas. Son sin Boulevard no existiría si no fuera por el cine sonoro, por el cine sonoro, pero bueno, eso no quita que Hollywood de todas maneras sea poco amable, sobre todo con las actrices más viejas y perdamos a grandes estrellas que pudieron haber sido más grandes o haber seguido teniendo el mismo éxito y la misma llegada sino si Hollywood hubiera sido un poco más amable con la gente vieja. Claro, tampoco hubiese sido tan como estético, o sea, entiendo que el cine es imagen, ¿cachai? pero esta impostura estética prácticamente de belleza sobre todo femenina en donde después se le hace un flaco favor a la gente cuando va cuando va envejeciendo, ¿cachai? y transformar y no sé, tenía la yo siempre siento que ese ejemplo es muy duro, que es el de René Selweger que prácticamente su cara cambió solamente porque se estaba poniendo arrugada, ¿cachai? y se operó y es otra cara y es otra no sé, siento que eso es uno de los mayores ejemplos. Sí, eso mismo también después terminó alejándola también del cine hasta hace muy poco. Sí, entonces no sé, siento que eso también es, siento que los cambios también tienen que ser para bien, en este caso claro, está retratada una realidad que se vivió en ese momento y bueno, es así nomás la hueá. Bueno, para que vean para que vean la gente que escucha este podcast si no ha visto Sunset Boulevard es una película que propone que invita a la reflexión. Exacto. Sí, y además es muy entretenida porque no invita a la reflexión solo porque sí, de hecho hace un tiempo, hace unos meses vi un video en YouTube, yo no suelo ver como estos análisis ni nada, de hecho si este podcast lo hicieran otras personas tampoco lo escucharía, weón, entonces como que no suelo ir a estas cosas. Bueno, la cosa es que me recomendaron un video en donde hacen una comparación de Sunset Boulevard con, precisamente con Parasite, como la hueá es prácticamente igual en estructura, es muy entretenido, pongan, no sé, Sunset Boulevard Parasite en YouTube y lo van a encontrar al tiro, es uno de estos tipos que hacen los videos que analizan los guiones, pero finalmente analizan las películas y lo hacen mejor que nosotros. Voy a buscar eso. Pero no creo que sean tan simpáticos como nosotros. Yo no soy simpático. ya, oye, llegamos al tiempo, así que... Sí, yo recomiendo esta película, no le tengan miedo porque es del 50, sino que acérquense nomás con confianza y véanlo, la van a pasar bien. Sí, yo soy el primero en admitir que yo tampoco soy muy bueno para ver películas antiguas, pero esta me convence de ver más películas antiguas. Yo no voy a decir nada más que me sumo a las palabras que acaban de decir. De verdad, hay que darle una oportunidad y hay mucha gente que desde cierta época para atrás no ve películas, ¿no más? Sí, yo admito que de los 50, o sea, de los 60 para atrás no, un poco de flujera, pero esta, esta es, eso fue un beso de chef. Sí, esta hay que darle la oportunidad, esta es diferente. Ya, entonces, pasamos a las recomendaciones. Ángelo, ¿tienes algo para recomendar? Nada, no traigo nada esta semana para recomendar. Multa por no traer nada. Así que le cedo el puesto a quien traiga, no sé si tú, Simón, trajiste algo. Yo sí traje algo. Recientemente se terminó de, o sea, terminaron de salir los capítulos de la segunda temporada de la webserie Psicóticas Inseguras y quería venir a recomendar esa, la segunda temporada. Bueno, la primera y la segunda. Creo que ya hemos hablado de Psicóticas Inseguras, la segunda temporada la dirigen en su totalidad el Iñaki que nos dejó votados, pero lo seguimos queriendo. Y está buena, es una serie muy especial con personajes muy especiales, con guiones muy especiales y tallas chistosas y momentos muy emocionales y muy dramáticos es un retrato muy íntimo de la vida de esta toda chiquilla y es bacana. Es buena, la recomiendo harto, la recomiendo bien honestamente, no solo porque el Iñaki sea mi amigo, no solo porque la Javi y la Pama sean mi amiga, sino porque hicieron una obra muy linda, muy honesta, muy íntima y muy necesaria. Así que la recomiendo muy honestamente. Me quiero sumar porque yo vi la primera temporada y el Iñaki nos dijo quizás no les va a gustar tanto y es cierto, no me gustó mucho la primera temporada, la encontré muchas cosas simpáticas pero habían otras cosas que no me gustaron demasiado pero cuando me puse a ver el primer capítulo de la segunda temporada y no la he visto completa porque estaba esperando que estuviera pero me puse a ver otras cosas entre medio entonces se me hizo un poco complicado. Vi el primer capítulo de la segunda temporada y fue un portazo en la cara así como wow medio salto que se pegó esta weá tanto en producción como en guión como en dirección creo que el Iñaki es un muy buen director y sí yo la recomiendo no puedo recomendarla 100% porque no me gusta recomendar algo que no he visto completo pero hasta donde voy por lo menos yo la recomiendo es muy entretenida psicótica e insegura y tiene momentos muy interesantes además que son temas que quizás como que nadie ha tratado todavía o no se han tratado de esa forma desde ese punto de vista de esa perspectiva así que también me sumo a esa recomendación muy buena recomendación y yo también me sumo porque yo también soy espectador y fan de si que usted queda en segura y el capítulo 4 me dejó muy mal emocionalmente y el capítulo 5 es musical y es bacán sí es muy especial fue una apuesta estilística que hicieron es bacán el capítulo 6 también tiene su cosa rara y su cosa especial su cosa específica y también es muy especial y muy entretenida sí así que bacán psicótica insegura oye ¿tienes alguna otra cosa para recomendarse? yo no nada entonces voy a partir con mi lista yo tengo hartas cosas partiendo por partiendo por encontrar la lista espérame un poquito aquí la tengo ya en estos días de fiestas patria y todo eso como me cuidé porque quiero ir a votar sin coronavirus me puse a ver Fargo me empecé a repetir Fargo y puta la weá buena ese es todo mi comentario puta la weá buena tienen que puro verla quien no la ha visto tiene que verla primero vean la película para que tengan un poco más de referencia y la onda y luego ven las tres temporadas de la serie porque además se viene la cuarta temporada y es obvio que va a estar buena también así que eso Fargo del 2014 están todas las temporadas en Netflix otra película que vi es del año 85 que la había visto cuando chico pero ni la recordaba que es de Lawrence Kasdan que es silverado es un western muy entretenido muy en la onda así como no sé es como un western hecho por Robert Zemeckis una weá así me imagino eso y puta no es la gran película pero es muy entretenida está bien hecha como que no aspira más weón y eso lo encontré bacán porque lo que quiere hacer lo hace bien así que la recomiendo otra que vi en Netflix que es nueva es del 2020 es de la directora Rebeca Slotowski que se llama Un nefil le fa Chile que se traduce como una está en Netflix como en Easy Girl así como una chica fácil es bien interesante pese a que retrata un mundo que a mí no me gusta mucho que es como un mundo de gente como media adinerada y que viven como en otros niveles pero la película está buena está buena la encontré como honesta quizás no es muy trascendente pero sí la encontré buena así que denle una oportunidad esa también vi otra película que se llama que esta no la encuentro esta la tienen que bajar nomás o comprar se llama Relic de la directora Natalie Erika James que es su debut es de este año esta película 2020 que es una película que pareciera o sea se envuelve como en una en un el género del horror o del terror psicológico pero en realidad es más un drama es un drama que tiene que ver como con la memoria con las relaciones familiares sí es paloyo siento que es una película que quiero ver por segunda vez porque creo que dice muchas más cosas de las que suele suele estar en la primera capa así que es una película muy interesante creo que es una de las mejores películas que he visto este año no sé por qué pero lo siento así sí a mí me dejó con emociones mezcladas la vez que la vi por eso me metí también de repente yo de la nada ahí porque también la vi lo siento sí tiene muchas cosas que yo igual tengo algunas quejas respecto al tratamiento de algunas cosas pero sí voy a decir que el tercer acto el tercer acto es muy sorprendente hay pasan unas cosas que no me esperaba para nada y que debo admitir que me volaron la cabeza muy gratamente es como el equivalente no en no en sorpresa ni en ni en horror pero es el equivalente al tercer acto de Hereditary una cosa así ese es como dentro de la misma película ese es como el quédate que tiene y siento que también está como en la misma volada como de esta nueva como ola de terror que siento que estaba saliendo con Hereditary que siento que puede haber empezado con The Babadook It Follows como estas películas que son de terror y tienen muchos elementos de terror pero también tienen muchos elementos de drama y de como cinema independiente con una vida mirada un poco más autoral llamémoslo terror autoral de los 2010 claro una cosa así por ahí Simón acaba de bautizarlo bueno esa la recomiendo con hartas ganas y otra que recomiendo con hartas ganas que también es de este 2020 que llegó hace un par de semanas es I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman ¿cómo le pusieron? pienso en el final pienso en el final pienso en el final la encuentran en español en Netflix todavía le estoy dando vuelta después de días muchos días y siento hasta el momento todavía siento que es la mejor película que he visto este año pero no me lo explico por qué probablemente llegue al próximo capítulo a decir ¿sabes qué es la peor weá que he visto? o a reafirmar lo que estoy diciendo ahora no lo sé pero siento que vi una gran película es cansadora es agotadora es un poquito caga un poco la psiquis pero en buena como que a uno lo caga en buena es como hazme más cagar ¿cachai? es como que uno pide eso no sé explicar bien por qué la sentí tan bacán pero siento que es una película muy bacán tienen que verla es imperdible esas son mis recomendaciones y no tengo nada más respecto a esa última recomendación de Claudio voy a hacer un llamado medio polémico por un tema técnico yo la vi en Netflix y hay unas partes en que es muy oscura hay muy poca luz y se me anduvo comprimiendo la imagen y se vio pésimo hay como una escena en la mitad de la película que dura como 10 minutos que es muy oscura hay muy poca luz y se me vio pésimo y la pasé pésimo así que si pueden considerar seguírsela por otros medios si pueden arrendarla o comprarla de alguna manera para tenerla para tenerla es que no quería decir descarguenla ilegalmente porque polémica y piratería pero sí si pueden descargársela en una buena buena calidad para que no les pase lo que me pasó a mí lo recomiendo y también lo recomiendo mucho es muy especial es muy bacana y eso ahora si yo la estoy dejando reposar yo todavía estoy tapado con el manto de la confusión oye estamos pasados en el tiempo terminemos ya cerramos entonces agradecimientos a ustedes a Rock the Foot vayan a escuchar también el podcast de música y cuídense para que puedan ir a votar tranquilos adiós chau un abrazo cuídense mucho